Ah, déjemelo, ni siquiera es su talla. Claro que es mi talla, y yo lo vi primero. Señora, este brasier nació para ser mío. Ah, esas chichis ni son suyas. Claro que son mías, yo las pagué. Suéltelas, no lo suéltelas. ¡Méjame, señora! ¿Qué le pasa? ¡Oh, qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dos damas como ustedes no se comportan de esa manera. ¡Ay, gracias! ¡Vieja tramposa! ¿Ese era mi brasier? No, es tuyo, o sea, ese es mi brasier. Su brasier. Me lo acabo de probar. ¿Cómo se lo probó? Sí. Ya, venga. ¡Ay, el brasier es mío! ¡Acárrala! ¡Acárrala! No, me urge. ¿Es mi primera vez? ¿Cómo? Nunca os harán, ¿no? No me importa, chula. Hay que coserar. Ahora, la que no me importa es tú. Señora, por favor, yo nunca me he peleado. Pues ya empezaste, píjate. Pues ya empezamos, chulitas. ¡De ganas! ¡Amor y paz! ¡Esta es la guerra! ¡Vete y la vieja! ¿Qué le pasa? No, señora. ¡No, señora. ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! Entonces, todo esto es como la menopausia. Así es. ¿Y qué crees? Ya no nos van a gritar, ¡Mamacita! Ahora nos van a gritar, ¡Vieja menopausica! No, eso en mi caso es imposible porque yo apenas y paso de los 30. ¡Ja! Ok, 35. ¡Ah! Ay, pero ni se me nota, ¿eh? Ay, sí. Hasta tuvieron que pintarle varias naritas para hacerle de abuela para tres muchachitos y la novela esta... ¡Ah, cómo lloran los ricos! ¡Ay! Pero si ya nada más te dan papeles de abuela. ¡Ah! ¡No has gustado! ¿Eh? ¡No has gustado! ¡Gústo! Ay, no creas tan mortar. ¡Vamos! 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 La cancecita delante Y quiere que no le roben la joven Porque ha sido chumas Si ella quiere, se va a lo que cita La verdad, porque ya he oído algo de su edad Y viene mucho más de treinta, cuarenta Y aún así es muy bien Lo que he pasado por él Se levanta como esos pajaritos que les dan a tragar Ramínez, para que no vuelen Oigan, chicas, se acuerdan de abandad ¿Qué es eso? Ay, pues era padrísimo, fíjate Nosotros queríamos cambiar el mundo Solo queda el cambio Tiene otro significado En alguna parte del camino no vimos las señales No las vimos, pero se ahí estaba No te quieres No te quieres enterar Pero llega la señal Siempre llega la señal No te quieres enterar Y de pronto se te queda la lana Y lo que es Es padrísimo, de que la lana Me puse mucha salsa de habanero toreamos No me puse una enchilada Que empecé a sentir la cara caliente, caliente Hasta creí que era... ¿El mochorno? Sí, o sea, un chico que llegaba No me puse la cara caliente, caliente No me puse la cara caliente, caliente No me puse la cara 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 caliente